Hola gente, bienvenidos a este mi canal y bienvenidos de nuevo a la Austria de principios del siglo XX y pues bienvenidos de nuevo a The Lion Song, al cuarto y último episodio de este juego que se llama Cierre y pues seguimos aquí en el tren pues hablando con todos aquellos que conocen pues a, o a yo que sé, a Vilma Durf es decir, a la violinista o a Franz Marker, que es el pintor, que hemos estado hablando con un falsificador no sé si os acordáis que falsifica sus obras, pero hubo al final, presentó una obra que él supo que nunca podría falsificar de lo grandiosa que era y también pues hemos estado hablando con Theodore, que fue un alumno de la profesora Launitschak Uy, la Unitschak, no, esa es la Red Nitschak, Red Nitschak, no sé, Emma, ¿vale? para los amigos y pues nos ha contado que también ella pues se fue a Manchester o algo así a escribir y cosas de esas y bueno, pues nada más nos quedan 22 kilómetros de camino de, pues, del trayecto así que vamos a seguir caballeros, han logrado lo imposible, han hecho que me olvide de nuestro destino se lo agradezco no tan deprisa, fue usted periodista tendrá una historia que contar me temo que es muy corta quería escribir, pero mi familia se oponía el hijo de un varón debe estar en el ejército y no puede seguir escribiendo ojalá mi historia fuese como las suyas los cuatro nos dirigimos a alguna clase de historia aunque la suya será algo distinta, diría yo ¿a qué se refiere? los tres somos soldados yo, del quinto ejército y yo, del quinto sí ¿cómo que del quinto? con destino al campamento este de Drina del Drina pero usted es un oficial sí, del sexto ejército ¿tan evidente es? no solo eso, se subió al tren en Viener Neustadt es donde está la academia militar no estoy preparado para ser soldado ah, vale si os acordáis que es a principios del siglo XX al parecer en este ¿cómo se llama? en este episodio, en el cuarto pues ha debido de empezar ya pues la primera guerra mundial la gran guerra como la llamaron en su día pues al parecer están todos en son todos soldados así que no estoy preparado para ser soldado seis meses de formación para liderar hombres supongo que huelga a decir que preferiría escribir supongo que huelga a decir que preferiría escribir escriba lo que le hemos contado son recuerdos de una vida que podríamos no ver más escriba lo que vea en las próximas semanas meses alguien debe escribirlo para que no vuelva a haber una guerra como esta creo que terminará pronto ¿usted no? no, yo no pero coincido escriba nuestras historias si cree que tienen algún valor pero escriba también acerca de sus hombres sus historias importan aún más Otto ¿va a la guerra para ayudar a su familia? o Paul porque va en este tren Ciodor vale este es Paul Otto y Ciodor vamos con Ciodor que vamos a ir en orden de como nos lo han explicado las historias vamos a ir de este a este a este así que vamos a empezar por Ciodor Ciodor ¿por qué se ha listado? porque la guerra es locura eh ja 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 vaya tiene mucho sentido ¿cómo empiezan las guerras? por ansia de tierra o riquezas por miedo a quienes sean diferentes y por tanto quieren hacernos daño esperad un segundito que aquí me están a ver vale por vengarse del disparo de un fanático ¿y cree que puede detenerlo todo? no es probable al menos no sin ayuda pero pensé que al menos podía intentarlo sé que parece una locura ¿quiere detener la guerra yendo a la guerra? ¿quiere decir que tiene ambiciones políticas? ¿quiere detener la guerra yendo a la guerra? sí ¿quién decide hacer la guerra? los políticos no los soldados si más políticos se enfrentan al enemigo bayoneta contra bayoneta quizás se esforzarían más en buscar otra solución una solución como la suya con la foto cuando su profesora se marchó en vez de lamentarse provocó el cambio personalmente exacto lo dice con gran vehemencia e ingenuidad supongo parece que tiene el don de la palabra es evidente que es sincero me recuerda a mí parece que tiene el don de la palabra su profesora le enseñó bien tal vez ahora sí se hacía pasar por Shell yo solo diré la verdad sin engaños ni disfraces y que se lo impide quiero inspirar a los demás pero no sé si tengo suficiente valor tiene valor lo percibo ya ve más en mí que yo mismo por supuesto igual que Red ni Check ¿por qué? ¿no llamaría valor a que su profesora sustituyera a Nener en sus clases? claro por supuesto un valor extraordinario ¿en qué soy valiente? ¿estás arriesgando la vida por aquello en lo que creen? los demás no me importan otros valiente es estás arriesgando la vida por aquello en lo que crees en lo que crees y si los demás me escucharan ¿cómo sé lo que proclamo? ¿cómo sé que lo que proclamo es lo correcto? ¿es científico? ¿no es así? ¿y qué? no puede saber si tiene razón pero con datos nuevos adapta su teoría Red ni Check lo hizo en su duelo con Zales ¿recuerda? pudo destruir su carrera pero algo cambió en aquella aula ella reconoció sus esfuerzos y le mostró respeto sí juntos lograron grandes cosas ojalá estuviera tan seguro como usted ha estudiado matemáticas ¿entiende de apuestas? claro yo apostaría por usted seguro que su profesora lo haría no me parece algo que ella haría según lo que nos ha contado parece que los cambios que provocó no fueron para ella sino para todos ¿qué quiere decir? no solo se centró en sus propias teorías cambió a quienes la rodeaban mediante sus enseñanzas y yo también puedo Otto vale pues ahora vamos con Otto ¿vale? Otto ¿va a la guerra para ayudar a su familia? esto está muy en plan filosófico y rayos de esos chico pero bueno tiene pinta de que se está acercando o o ya estamos prácticamente ya de ya en el final del capítulo y de la historia pero igualmente se está poniendo muy en plan filosófico puedes hacer tú puedes pero bueno no sé la verdad es que está guay pero más lo de Paul ¿sabes? no me esperaba que fuera un falsificador perdonad por eso Vilma se fue de casa ahora me toca a mí ayudar ¿en qué sentido? yendo a la guerra pero no tengo ningún talento no hace falta talento para apuntar y disparar un fusil más del que se imagina joven le diré esto no soy un cobarde estaré en la primera línea de carga piensa en lo que acaba de decir piensa en lo que acaba de decir si quiere morir déjelo sí su hermana tenía talento pero no llegó al escenario dando un paseo hizo falta tiempo y esfuerzo para llegar a ser quien es sí esperó y escuchó su música era auténtica y atenta pero he dado mi palabra lucharé hasta el último aliento si debo todo un héroe ¿qué tiene de malo? veo que está alterado y por qué no voy a la guerra debe prepararse para lo que le espera ¿cómo se preparó su hermana para escribir su canción? se enfrentó a sus miedos de frente ella no permitió que le ayudaran pero no está solo en combate sus camaradas deben confiar en él entre dos sus camaradas deben confiar en usted estamos hablando de la guerra ¿vale? como su familia confió en Vilma esa canción le recordará a su hogar a su familia amigos y allegados no voy a fallarles lo hará si se lanza contra el fuego enemigo no puede ser tan temerario ser temerario es estar ciego ciego no comprendo la adrenalina lo mueve pero nunca permita que lo ciegue ya he estado en esta situación su historia los hombres de la taberna donde tocó su hermana pese a que su familia necesitaba el dinero fue fiel a sus principios y al honor de esta no permitió que la ira se apoderase de usted me faltó poco pero mantuvo la calma como si fuera fácil no lo es es lo más difícil del mundo las decisiones de Vilma parecen tener mucha influencia en su vida aunque estuviera al margen me cambiaron ¿pensará en lo que le he dicho? sí sí lo haré y ahora pues vamos a preguntarle simplemente por pura curiosidad Paul ¿por qué va en este tren? no me interesa oír sus tópicos me ha ayudado deje que le ayude no puede ¿por qué? dígame por qué se alistó no lo hice teniente me reclutaron ya casi hemos llegado debo ir a cambiarme mis hombres deben verme con el uniforme vale llegamos a la estación y Paul salió después de usted dudo que lo veamos en el frente y yo y menos si lo cogen desertando pero aún debe de estar en el tren iré a buscarlo vamos a buscar a Paul vale antes de seguir a poner seguir pues buscando a Paul vamos a hablar un poco sobre esto ¿vale? hemos visto pues varias caras de lo que pues puede ser de por qué la gente fue a la guerra ¿vale? me refiero a los soldados de a pie no los políticos los políticos ya sabemos básicamente cuál fue el casus belli ¿vale? de la primera guerra mundial y también de la segunda guerra mundial y de todas las guerras ¿vale? pero estamos hablando de que por ejemplo tenemos a Theodore que él va a la guerra para hacerles ver que la guerra no está bien que tiene que terminar ¿vale? él lo que quiere es que termine la guerra cuanto antes bueno todos quieren que termine cuanto antes aunque ya sabemos que no terminó cuanto antes ¿vale? pero él piensa que bueno él quiere enseñar y hacer ver a los demás que la guerra no es la solución ¿vale? luego tenemos a Otto Otto ese chico el hermano pequeño de pues de la pianista uy la pianista la violinista y que el chico pues va a la guerra porque no quiere que la gente crea que es un que es un cobarde y que quiere luchar pues pues por ello ¿vale? eso es básicamente había muchos jóvenes sobre todo al principio de la guerra que iban a la guerra por ello ¿sabes? o por decir que defendían su país o cosas de esas o simplemente porque pues querían hacer ver a su familia que no eran unos cobardes pero claro tú vas a la guerra y sabes que hay una alta probabilidad de que vas a morir entonces también estás abandonando a tu familia pero eso ese tipo de personas pues no lo veía ellos veían que iban a pues a defender su honor y a defender que eran valientes y a poner todo de su parte para ganar esa guerra aunque ellos no tuvieran la mayoría de las veces ni puñetera idea de por qué estaban luchando y luego tenemos también pues a Paul ¿vale? Paul es lo reclutaron debía pues al parecer seguramente cuando le cogieron ¿os acordáis? que el policía ese nos cogió etcétera etcétera seguramente pues seguramente que a partir de ahí de los ladronzuelos y cosas de esas la policía de Viena o de los lugares seguramente mandarían a gente ahí del calabazo ahí y los reclutaran ¿sabes? es como que a esa gente no nos han dado la oportunidad de elegir si quieren o no ir a la guerra a ver a ninguno le han dado la oportunidad de elegir si vamos a entrar a la guerra no, no vamos a entrar a la guerra porque eso lo dijo pues en este caso el emperador de Austria ¿vale? el 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 Francisco José me parece primero ¿no? pero en este caso ni siquiera le han dejado elegir si quería o no inscribirse o alistarse en el ejército a Paul entonces él pues por eso ha salido corriendo y ha dicho pues nada aquí nos vemos hasta la vista y luego pues tenemos aquí al escritor al hijo del varón y pues él está en el ejército porque es lo que debe lo que debe hacer un hijo de un varón ¿vale? por honor de su familia esto ya no es honor de de su país ni honor no es como el honor de Otto ¿vale? este es más por obligación él mismo ha elegido alistarse ¿vale? pero por obligación ¿sabes? él mismo fue y dijo venga me presento pero por obligación por presiones de su familia no vamos a comprar con el de por ejemplo con el de Paul que a ese a él seguro que lo obligaron es que venga vamos a seguir a ver soldado ¿ha pasado alguien por aquí? ¿qué? no señor bien siga alerta soldado sí señor sí vamos alertísima está y así es por eso es que Austria perdió la guerra ¿por qué? madre mía no compartimento 3 vaya disculpen no está aquí vamos al compartimento 4 lo siento Paul no está aquí 5 Paul ah mira está en el 5 nos deja va a intentar detenerme si esto sería su historia fue divertida la oída la policía no tiene no es que no se tiene muy buena estima muy alta estima ¿verdad? no he llegado a contarnos no se tiene muy alta estima ¿verdad? es mi hora de psicoanálisis doctor Freud no hace falta ser Freud para conocerlo ahí fuera voy a morir tal vez y quizá todos pero si huye ahora y lo cogen no habrá quizá morirá la policía lo atrapó una vez esta vez no voy a huir voy a ocultarlo ¿por qué cree que me conoce hijo del varón? todos nos estamos cuestionando ¿no es así? piense en ello Markert se enfrentó a sus batallas de frente ¿qué batallas? ¿acaso luchó contra alguien a pincelazos? engarde pintó a su mayor crítica bueno en realidad pintó a su sí es verdad que pinté a a su sí me parece que elegí elegí vale touché el tren el tren se detiene ¿va a dar la alarma? no la decisión es suya teníamos razón será un buen líder haré lo que pueda y ahora déjeme debo tomar una decisión me alegro me alegro de que lo haya reconsiderado Paul caballeros vamos a la batalla a batallas distintas pero habría sido un orgullo tenerlos bajo mi mando haré cuanto pueda para no fallar a mis hombres si les fallo les fallaría a ustedes me llamo Albert Borg todos me llaman Bert Albert Borg ese no sé quién es la verdad es que yo no sé nada de Austria ni de bueno solo sé lo de la emperatriz Sisi que se casó con el emperador ¿cómo se llama? Francisco José y poco más pero poco sé yo sobre el imperio austro-húngaro y rollos de esos darle la mano al hermano de Vilma darle la mano al falsificador darle la mano al estudiante de Emma darle la mano al falsificador Paul Weber darle la mano al hermano de Vilma Otto Dolf y darle la mano al estudiante de Emma Theodor Leichner Albert Borg supongo que se llamará así ¿no? en 1914 poco después del asesinato del archiduque Franz Ferdinand por eso Francisco Fernando por eso cuando el pintor bueno el pintor del falsificador dijo ese es Franz Ferdinand yo me quedé en plan madre mía llamaron a filas a los hombres era el comienzo de la primera guerra mundial Otto fue a la guerra a defender a su familia y a su país pero volvió a ver a sus padres menos mal Paul dejó de huir comprometiéndose a algo por primera vez en su vida regresó con Frieda años después su compromiso se convirtió en una pequeña familia feliz en los cuatro años de guerra algo cambió dentro de Theodor se dedicó a la política y juró evitar otra guerra a toda costa sí pues no le funciona muy bien la música de Vilma cosechó un éxito grandioso pero pasajero era la predilecta de toda vida pasajero la música es así muchas veces pero un día Vilma volvió a su ciudad natal aunque nunca dejó de componer comenzó a enseñar música una tarde de otoño una mujer entró a la posada de Leos se sentó y cuando le preguntaron qué quería tomar querría tomar respondió sonriendo una ración de tus famosas albóndigas Leos la música la música que alegró los primeros años del siglo XX se silenció tras el estallido de la guerra Franz Marker debió de hacer cambiar de opinión a su abuelo volvió a escalar poco después del éxito de su nieto el joven pintor acompañó a Grete a Berlín allí se amaron durante un tiempo breve pero intenso Franz se incorporó a la guerra al año de estallar Franz vale el pintor en el silencio del alba dibujaba las capas de sus camaradas en 1918 Gustav Klimt murió vale al final de la primera guerra mundial o casi al final marcando el fin de una era Emma Red Rechnitschek se fue a vivir a Reino Unido donde aceptó ser profesora de matemáticas en una universidad de Yorkshire ¿era zurda? durante el siglo XX muchos avances científicos se atribuyeron a la demostración de Emma del estado Rechnitschek Emma siguió carteándose con Nicole toda la vida Nicole se dio cuenta de que ya no odiaba tantas cosas como antes durante la guerra la universidad de Viena se convirtió en hospital militar pero las clases continuaban siempre que estudiantes y profesores podían reunirse la primera guerra mundial terminó en 1918 la cantidad total de bajas militares y civiles sumaron más de más de 38 millones de vidas fin pues nada creo que ha sido un final agridulce ¿vale? porque a ver en el fondo hemos visto que los tres primeros episodios terminaban bien ¿vale? cada uno de las cada uno de los protagonistas encontraba su pues su lugar ¿no? su lugar o encontraban eso encontraban eso que buscaban que estaban buscando ¿vale? unos una yo que sé Vilma buscaba pues esa la melodía perfecta en el fondo en el fondo buscaba pues eso encontrar todas las capas saber saber dibujar saber pintarla todo todas las capas encontrar todas las capas de una persona ¿no? Emma lo que quería pues básicamente era la aceptación ¿vale? quería que fuera quería ser aceptada por su círculo de matematía y pues en este caso luego ya en el último pues ya en el último episodio el cuarto en cierre ese sí que ha dado el toque agridulce ¿no? agridulce a la historia porque sí termina al final como instando a Paul a que sí a que siguiera adelante con la guerra bueno a que siguiera adelante con la guerra que siguiera adelante y que no escapara en el fondo salvarlo lo salvó porque como veis luego pues todos consiguieron de cierta manera acabar bien ¿vale? eh y de cierta manera también le salvó la vida quiero decir si él hubiera hecho lo que quería hacer que era esconderse si lo hubieran encontrado habría sido pues ejecutado por deserción ¿vale? entonces es algo diferente eh a ver 44% tampoco aceptaron el dinero el 85% tampoco escaparon de la policía vale no escapamos 79% también usaron petardos en el mercado era imposible no hacerlo ¿no? quiero decir 41% también los animaron a todos hombre claro yo soy una gran animadora y el 57% de los soldados movilizados murieron en la primera guerra mundial bueno la verdad es que la primera guerra mundial fue horrible la segunda otro tanto y pues vamos para mí todo tipo de pues de conflicto militar bélico o bélico me da igual es horrible ¿vale? porque gane quien gane siempre va a haber muertos de un lado y de otro entonces pues la verdad es que ha sido una historia super bonita bueno super bonita super potente ¿vale? a mí me ha gustado mucho espero que a vosotros también os haya gustado y que no sé os haya hecho pues reflexionar un poco en seguir también vosotros mismos vuestros vuestros deseos vuestros sueños porque si lo intentáis se puede conseguir así que dadle a like si os ha gustado a dislike si no en comentarios lo que queráis que sabéis que siempre os leo y nos vemos en otra aventura chao